Una noche común Mis ojos se encuentran mirando al mundo En la calle se ven las sombras en la oscuridad profundo Yo no puedo creer, es este el momento más adecuado Y hay temor de salir, salir a probar lo que no ha pasado Yo sé que el amanecer nos traía un regalo Alegría por los barrios Día a día Alegría por los barrios Día a día Cuanto busco encontrar El nombre de cada segundo largo Veo que mi deseo Para muchos se vuelve pesado El cable de La Capuera por venir a recibirnos Y a todos los padres que vinieron hoy Los vecinos que hicieron la caravana La verdad que estoy orgulloso de ser parte de La Capuera Estoy orgulloso de estos chiquitines Y acá queda demostrado que los jóvenes no están perdidos Que tenemos mucho para hacer por ellos Y ellos hoy demostraron No solo han ganado campeonatos acá dentro de Uruguay Que ahora los ganaron afuera, en Argentina A un nivel muy elevado Y estuvieron a altura de las circunstancias Así que estoy orgulloso de todo este equipo Pero también estoy orgulloso de los 70, 60 chiquitines que practican todos los días acá Y hacen que esto sea posible Así que lo más profundo en mi corazón Los quiero chiquitines, quiero a Feni Y quiero mucho a La Capuera Nos traerá un regalo Alegría por los baños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!